¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Ser padre no es para nada fácil. No he vivido la experiencia, pero vamos a conocer un libro que nos ayuda a tener una crianza respetuosa con nuestros hijos. Mira, diccionario de palabras inventadas. Ser papá es también escuchar. No, yo sé, no. Yo solo leo las palabras. ¿Sí? Ah, bueno. Hola, soy Lucas Belilla, ingeniero de diseño de producto, papá de vocación y de corazón. Esta es Amelia Belilla, mi princesa guerrera mayor. Y esta de aquí es Candelaria, también mi hija pequeña. Y juntos quisimos hacer este libro. Esta es muy bonita. El mar tiene gas. El mar tiene gas. Y es porque era salado. Tú decías eso. Es la sal del mar. Este libro nace de los celos, de los celos con las mamás. No, mentiras. Somos papás gracias a las mamás. Pero sí me di cuenta de algo y es que cuando empezamos el embarazo, todo se enfocaba hacia la mamá. Que la lactancia, que los cursos prenatales, pues absolutamente todo se enfoca a la mamá. Y los papás, que también tenemos un papel protagonista en este cuento, pues quedamos un poco relegados con el tema. Y pues quise empezar a hablarle a los papás y a la paternidad. Y pues de ahí sale este libro. El papá gallina es este que todo le da miedo. Todo, 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 todo le da miedo. Así es la mamá. Hasta la suegra le da miedo a uno. Y está el papá ejecutivo, está el papá fashion. Hay como diferentes tipos de papás, pero que identificamos. Pero lo lindo de esto es que no te tienes que encasillar en ninguno. Ser papá es también escuchar. Es normal que en la cotidianidad estemos ocupados, metidos en nuestros asuntos, que apenas escuchemos de pasada lo que dicen nuestros hijos. Yo creo que en el libro lo más importante es que esto no es una guía, no es tampoco nada a cumplirse a tajarraya. Y es simplemente un montón de historias bonitas que cada una de ellas tiene un comentario a la jugada. Ese comentario a la jugada es como mi aprendizaje de cada una de estas cosas que van pasando. Como dije anteriormente, creo que ser padre no es fácil. Entonces este libro nos puede ayudar de pronto a tener ciertas actitudes o a mejorar ciertas cosas que como padres se nos pueden dificultar a la hora de crianza a nuestros hijos. Yo creo que a mí particularmente como mamá me iría un poquito complicado porque me falta mucha paciencia, pero creo que sí sería súper necesario un libro de estos para aprender. Y qué bonito que compartan estas experiencias con nosotros y veamos de pronto el mundo y la crianza desde una perspectiva totalmente diferente. Sigan conectados con toda la programación de Telo Medellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Permanece!